Pues muy buenos días a todos, feliz 22 de julio del 2011, quise empezar la mañana con una operacioncita en el mercado, ya saben lo mismo de siempre, para euro dólar 8 pips de movimiento en el mercado, solamente 5 pips de ganancia, fue una operacion bastante tranquila, fueron 22 minutos de operacion, arranco a las 6.52, para las 7.20 ya estaba lista, ahorita son las 8 de la mañana, pues entre que le pongo el audio y hago todo esto, pues se me va un ratito, las quería publicar tempranito, ok, entonces pues bueno, simplemente les quiero dejar esto, este sabor de boca, para el fin de semana, imagínense el día que ustedes puedan hacer esto, ya saben que como siempre les pido, no quiero curiosos, no me interesa vender alertas, no me interesan inversionistas, a pesar de que en el otro video lo dije, pues por supuesto nunca falta el que te escribe para decirte esas cosas, no, este, y pues bueno, se los vuelvo y se los reitero, no estoy buscando inversionistas, ni tampoco estoy buscando vender alertas, lo que me interesa es encontrar personas serias que quieran aprender la sabiduría secreta, porque es la que te permite hacer esto una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y ese tipo de personas, pues son las personas con las que quiero, quiero, con las que quiero estar, ok, entonces pues bueno señores, les dejo esta, esta enseñanza para el fin de semana, fíjense, ahí en este momento la operación está en sus últimos minutos, está por terminar, estaba yo ahí en esa parte de la operación muy concentrado, haciendo lo que tenía que hacer para que, para que el mercado se moviera a las 5 pips, porque, este, yo pensé que se iba a tardar menos, que se iba a tardar como 10 minutitos, pero bueno, se tardó 20, tampoco es que sea muy problemático, ¿no?, que se haya tardado 10 minutos más de lo que yo esperaba, y pues bueno, ahí ya está por cerrarse la operación, ya saben, para hacer, para unirse solamente tienen que pagar los 19 dólares, ya sea vía Paypal, depósito a mi cuenta, o por Western Union, de cualquiera de las 3 formas es viable, simplemente escríbanme solicitándome el cómodo, ¿de acuerdo?, bueno, nos vemos otro día, bye.